Desde todos los puntos de Chile se levantan las voces para rechazar de plano las afirmaciones del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera Echeñique, por haber afirmado que en las elecciones del 19 de octubre se detectaron muchos votos marcados con las preferencias de Guillermo y Sánchez. Estas afirmaciones ponen en entredicho la sacrificada labor de vocales de mesa que por más de 10 horas están participando activamente, como así también de la entidad que controla y dirige el proceso eleccionario, como es la Junta Electoral, donde en cada local hay una persona designada y también los funcionarios del CERVEL. Rubén Carrasco, director del Servicio Electoral, dijo que en Iquique ni en la región de Tarapacá se registraron denuncias al respecto y que las acusaciones del candidato a la presidencia de Chile Vamos ofende a quienes participan del proceso eleccionario. Además, dijo que es casi imposible que se registre una situación tan masiva como lo aseguró el candidato de la derecha. En la región de Tarapacá no tenemos ninguna denuncia de este tipo. La única que se conoce en el país es una que se produjo en Punta Arenas, donde un apoderado dejó constancia de una circunstancia irregular para que la conocieran los tribunales electorales. Pero acá no tenemos ninguna situación de ese tipo. Yo no creo que haya habido votos marcados en toda la elección. Nuestras elecciones han sido impecables, limpias, transparentes siempre. Existen los mecanismos para que no ocurra ninguna irregularidad de ese tipo. Fíjese que los votos van dentro de una caja que está sellada, que ha sido revisada exhaustivamente para que no tenga votos marcados. Una vez que llegan a los locales de votación, los delegados del local se los entregan a los comisarios de las mesas de votación. El comisario y el presidente de la mesa y el secretario de la mesa abren la caja donde están los votos y revisan lo que va adentro. Revisan voto por voto, que ninguno esté marcado. Una vez que se produce ya la elección, solo los electores y los miembros de la mesa de votación tienen acceso a los votos. De tal manera que es bastante difícil que pueda marcarse a priori un voto. Y si alguien recibiera un voto a priori, tantos como dicen, realmente creo que habría habido muchos reclamos de esa naturaleza. No ha existido ninguno. No ha existido ninguno. Por tanto, sorprende una denuncia de esta naturaleza. Y a nosotros que trabajamos en esto hasta nos ofende. La autoridad regional del CERVEL agregó que marcar un voto es un delito. Y si hubiera pasado lo que denunció el candidato de Chile Vamos, debió haberse hecho la denuncia en forma oportuna a los tribunales para que los hechos fueran investigados y sancionados con todo el rigor de la ley.